Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una pequeña, empezamos ya con la parte de la guía ¿no? de Animal Crossing Pocket Camp y bueno pues directamente quería un poquito explicaros los primeros pasos que tenemos que dar ahora en los que estéis empezando a jugar ahora Animal Crossing Pocket Camp ¿vale? en una guía por así decirlo para principiantes ¿vale? este es el primer paso por así decirlo aunque os voy a resumir un poquito como va empezando el juego y otras cositas y que es lo que nos podemos seguir teniendo a hacer ¿no? por así decir ya sabéis que bueno no os preocupéis que os iré haciendo una guía mucho más completa de Animal Crossing Pocket Camp en las que iré pues trayendo poquito a poquito y bueno me gustaría ahora mismo compartir con vosotros pues una pequeña guía ¿no? así como para como comenzar en este juego ¿vale? lo primero os voy a explicar un poquito la creación del personaje, los estilos para los campamentos, las construcciones con los bártulos y lo que podemos hacer exactamente ahora mismo ¿no? así que si estáis ya preparados para esta nueva aventura para así decirlo en el mundo de Animal Crossing ¡bienvenidos! lo primero es crear el personaje ¿vale? nos tenemos que crear nuestro propio personaje nada más comenzaremos veremos que Toaga Queque nos da la bienvenida y posteriormente tendremos la posibilidad de escoger el aspecto que queráis para nuestro personaje algunos de los elementos personalizables ya sabéis son el género, el estilo de los ojos, el peinado y el color de ambos es decir ahora podemos personalizar nuestro propio personaje no el que nos dan por defecto porque así por ejemplo muchas veces a lo mejor estás jugando eres una mujer o más decirlo y tocaba un hombre ¿no? entonces por eso mismo también lo han hecho esa nueva personalización ¿no? que está muy chulo el poder hacerlo los siguientes son los estilos para los campamentos una vez tengamos ya nuestro personaje diseñado pues Canela nos dará la bienvenida al campamento vendrá esto lo que viene siendo la segunda parte del juego tendremos que escoger nuestro propio estilo para nuestro campamento y dependiendo de esta respuesta desbloquearás unas recompensas u otras aquí tenéis las diferentes opciones tenemos natural es decir el vecino que nos van a ir dando es el Tere como estáis viendo y luego pues los muebles que nos irán dando son los que aparecen en esa imagen ¿vale? es lo que directamente podremos ir construyendo pero mejorando nuestro campamento por ejemplo si elegimos el estilo coqueto como estáis viendo pues el vecino que se nos desbloqueará será mirina mientras que los muebles serán completamente diferentes ¿no? más bien tipo rosa, tulips, vamos ya sabéis, pijito ¿no? para así decirlo luego por ejemplo si sois atrevidos el vecino que se nos va a desbloquear va a ser Apolo mientras que los muebles son completamente diferentes sobre todo del estilo moderno no veis si estáis viendo el armario, la lámpara, esto es el estilo más moderno ¿no? y luego por ejemplo si elegís ya el último al estilo deportista el vecino que nos desbloqueará es Jota y los muebles son los que aparecen en la foto más bien casi todo deportivo, piscinas, porterías, el campo de fútbol todas esas cositas ¿no? realmente el estilo que más se os adapte a vosotros luego por supuesto también todos estos muebles los podremos construir en bártulos ambulantes y ahí es donde comienza este pedazo de diversión y una de las tareas más interesantes del juego consiste en realizar muebles gracias a la ayuda de Al y Paka ya sabéis que son los dos artesanos que nos ayudarán podremos desbloquear muebles subiendo de nivel y una vez los tengamos en nuestro catálogo podremos construirlos si tenemos los materiales suficientes para conseguir o lograr estos materiales tendremos que ir ayudando a los campistas que nos vayamos encontrando por el mapa ya que cada vez que completemos una de sus tareas pues nos recomendarás con algún material lana, materia, esencias, algodón... nos dan de todo un poquito ¿vale? incluso si ahí subís la amistad bastante nos dan objetos muy exclusivos que son bastante interesantes entonces lo más importante es ¿qué podemos hacer ahora no realmente en el juego? pues podemos subir nuestro nivel de amistad con otros vecinos para conseguir esas recompensas y para hacer esos muebles exclusivos también hacer que otros campistas nos visiten nuestro campamento colocando sus muebles preferidos también podemos subir el nivel de nuestro personaje para conseguir esos billetes hojas y por supuesto ir haciendo las misiones diarias que también nos van a dar esos billetes hojas que como ya sabéis son objetos absolutamente exclusivos y encima son de pago ¿vale? por así decirlo la moneda de pago también podemos conseguir nuevos campistas o incluso nuevos muebles como he dicho realizaremos esas misiones diarias de canela para conseguir esos materiales de construcción también podemos ampliar nuestro caravana ya sabéis con OK Motors y por supuesto personalizarla también podemos construir nuevas instalaciones y claves para nuestro campamento y mejorar la amistad con nuestros campistas esto es una pequeña cosita ¿no? de lo que se puede realizar hasta ahora más bien por ahora en Animal Crossing Pocket Camp por supuesto se pueden hacer muchas más cosas bueno se puede pescar, cazar, todas las frutas hay muchísimas cosas que se pueden hacer ahora mismo en Animal Crossing Pocket Camp pero bueno por ahora esto es lo más básico para así decirlo y bueno pues ir completando recados y todo eso que es muy fácil ¿vale? el juego está muy divertido puedes completar diferentes recados cada vez se van aumentando más la dificultad te van pidiendo peces más raros muchos peces, muchas cosas y realmente los objetos que nos dan son muy interesantes incluso la amistad que sube es muy interesante para esos objetos y para hacer muebles muy exclusivos así que no me quiero alargar nada más solo os quería hacer una pequeña, por así decirlo una pequeña guía para principiantes no os preocupéis que la guía avanzada, la guía completa por así decirlo de Animal Crossing Pocket Camp y la iremos haciendo poquito a poco entre todos mientras que vosotros me ayudáis yo voy buscando información o incluso yo voy jugando ¿vale? porque estoy jugando así que no me quiero alargar nada más espero que os haya gustado esta pequeña pequeña primera parte por así decirlo de esta guía espero que sigáis disfrutando este pedazo de juego que os divirtáis y no me dejéis en los comentarios que os parece este pedazo de juego así que nada más gracias a todos por el vídeo seguid divirtiéndoos y nos vemos en los próximos ¡HASTA LUEGO! Daranth commander 你要 dónde me Perla retirar si сдabla esta guía voy a bajar aquí dos no 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 ¡Gracias!